¿Esto va a estar en ella? ¿Esto va a estar en ella? ¿Esto va a estar en ella? Yo no me ha traído un dólar de tortilla para que me quede. No te vas a estar en ella. Yo creo que ella no va a ir a cenar pa. La reinita no va a ir a cenar. No, 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 no. A mí el frijolico voy a ir a ella. No, no. Yo te mando porque ella para costarle. Que no va a cenar. No, no, no. Yo lo tengo a cenar pa. Ya no. Yo no. Yo lo tengo a cenar pa. ¿Cocas putes con chitita? Con chitita. Saluditos, bendiciones Gracias Gracias Y todo el grupo Le hace una porra a la ni humana ¿Cómo lo dice? A la va A la vi A la vi Eso